Después de las difíciles victorias obtenidas por Francia y Alemania el día de hoy contra equipos africanos, Francia contra Nigeria 2x0, el equipo de Alemania contra Argelia 2x1, solo quedan dos incógnitas para tener el cuadro completo de los cuartos de final. Esas incógnitas se van a despejar el día de mañana cuando el equipo argentino con Lionel Messi salga a enfrentar a Suiza y en el último de los partidos el equipo de Estados Unidos le haga frente al siempre peligroso equipo de Bélgica, muy consistente en el medio y atrás, sobre todo y con el aporte importante del genial Hazard. Por ahora estos partidos nos han dejado algunas señales un poco diferentes a las que hemos estado viendo. Buena resistencia a los africanos. Nigeria la opuso a Francia y el juego estaba caminando larguísimo en un 0-0 totalmente inseguro hasta que finalmente Francia erosionó en su ataque y apretó al equipo de Nigeria siendo vulnerable por fin al extraordinario arquero en Yemá. El gol de Polva abrió la pizarra un 0-0 y un alto gol selló la forma en que fue sepultado en esta copa el equipo de Nigeria que logró antes hacer un buen partido contra el equipo de Argentina. En horas de la tarde el equipo de Alemania trabajó y trabajó. Al principio no se vio bien, sin lucimiento. Y Argelia muy ordenado en sus líneas, Argelia con una buena capacidad de penetración, siempre bien cubierto sus extremos, con una capacidad de llegada llamativa, pues hizo que el arquero Nöhr de Alemania jugara como un defensa adicional, como uno de los viejos liberos y de esa forma sacar agua del pozo y yendo fuera del área a hacer una serie de asistencias importantes todas. Y en medio de eso el partido llegó al final con Alemania mejorando, ya adueñándose de mejores espacios, de más tiempo la pelota, de mejores opciones. Y así se llegó el tiempo extra donde Alemania hizo valer su mayor contundencia, su superior experiencia y por supuesto la presencia de hombres que como individualidades tienen más significado. Y ahí fue que se presentó el gol de Schurle que había entrado y finalmente el gol de Ozil, 2-0, no estaba muerto el equipo de Argelia. Pegó un susto cuando antes de los dos minutos, entrando a los dos minutos de reposición, vino el gol argelino estrechando la pizarra 2-1 y haciendo recordar algunas de las escasas proezas que contra el reloj se han hecho en la historia del fútbol mundial. Así que de momento los juegos seguros que tenemos para los cuartos de final son los siguientes. Brasil-Colombia, un partido impredecible. Hay una tendencia a inclinarse por el mejor fútbol que ha mostrado Colombia y la presencia de ese muchacho que se llama James Rodríguez, o James Rodríguez como ustedes quieran, que ha brillado intensamente. Y el otro juego entre Costa Rica y Holanda, una Holanda que se vio en aprietos serios contra México y Costa Rica que aún con 10 hombres supo finalmente por la vía de los penales imponerse a Grecia. Esos dos juegos están seguros y lo único que esperan es un nuevo rival a Francia y el equipo de Alemania están señalados para uno de los cuartos de final. Solo quedan pendientes los ganadores del día de mañana, Argentina o Suiza, contra el ganador del equipo de Bélgica y Estados Unidos. Eso despeja las dos últimas incógnitas.